Es llevado el don, una pierna, una de pelo, dile que quiero una de pelo, una de cofete, a la radio, ya no hay que llevarnos, ya no hay que llevarnos jefe, no se asigua. Aquí para que ya no lo venda. Esa bandita, les interrumpo esta tragadera del tour gastronómico con el cojo feliz para invitarlos a los próximos shows de stand-up que vamos a tener, el que está más próximo es el de la Ciudad de México, 4 de febrero, ahí nos vemos bandita, en el mero centro de la ciudad, aquí está el link en la descripción para que lo vayan a comprar y aquí está toda la info para que vayan al evento bandita. Y al otro día nos vamos a ir a Pachuquita la Bella, Pachuca, nos vamos a ver el 5 de febrero, aquí está toda la info en el flyer bandita y aquí abajo está el link en la descripción para que compren sus boletos, acá muy pocos, Pachuquita, ya se acabaron todos los hasta adelante maye, póngase las pilas. Y el 12 de febrero nos vamos a ver en Texcoco, un lugar que nos han pedido mucho en el Estado de México, Texcoco, hoy nos vemos el 12, aquí igual está el link en la descripción para que compren su boletazo unos días antes del amor y la amistad para que vayan con su pareja bandita y la pasen a toda máquina. Y aquí está el flyer con toda la información del evento, todos inician a la cita de la noche y aquí pueden encontrar los links de compra bandita, así que sigamos disfrutando este tour gastronómico del metro y espero verlos allá en el show con certificado de humildad bandita, para ponernos hasta el cutis mi may. ¿Qué vamos las? Es Amanda, bienvenidos una vez más al tour gastronómico, hoy tenemos invitadoso de lujo, se armó la prietiza, estamos con el cojo feliz chingada. Hola amiguis, ¿cómo están? Ya los traje aquí al centro porque este compas solo jala para esta palabra en el sur. No, véngase al centro papito. Hacemos más de mundodonómico, hijita. Vamos a ver, ya te traje a Pino Suárez y no voy a hacer el chiste barato, te lo prometo. Te vi en Pino Suárez, me encantó verte en Pino Suárez. Te vi en Pino Suárez, no, basta, basta, esa comedia quedó en el siglo pasado, ya vamos a hacer la nueva comedia que era el tour gastronómico. A huevo mi cojito. Pues los dos venimos en ayunas, ya sé hambre, ¿qué te parece si una vez vamos a recorrer aquí los comercios? ¿Ya vi unos calditos de gallina aquí al fondo papi? Hay caldo de gallina, hay taco, hay garnacha, hay de todo, entonces hasta dorilocos vamos a armar. A huevo. ¿Cuál es tu comida favorita de puestecilla? De la calle, pues de puesto la barbacoa. ¿La barbacoa siempre va a ser? ¿Cuánto comes barbacita? Yo creo que por lo menos dos veces al mes, porque tampoco puedes diario, o sea, si te matan. Ah, no, no se puede. No se puede diario, no, no, el consomé, el consomé, a pesar de que es tan sabroso, pues es pura grasa. Sí, se ve luego la grasita, pero qué rico eso. Si ves cómo se te están restando días de vida, pero sí, güey, tengo la teoría de que el cordero de Dios que limpia los pecados, es barbacoa, güey, o sea, Jesús dijo, qué chingona barbacoa, no podemos poner eso, ah, bueno, por un cordero de Dios. A huevo, a huevo. Eso pasó. Es un gran cordero, la neta, de la barbacha, y que tienes el metro, ¿ya cuánto tenías que no venías? Pues luego sí ando yendo al metro, güey, ya sabes que uno se queda de ver que para que te vendan un control de Xbox, o sea, abajo del reloj. Y me ha tocado pagar el boleto del metro, aunque no entre, güey, o sea, además al torniquete, para hacer la compra segura en el torniquete. Es la comisión que se lleva el metro por cada venta de Facebook, ¿no? De hecho, vende un chingo, güey. Sí, güey, es un chingo, o sea, es cada vez más común ver a gente ahí abajo del reloj. Sí, 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 güey. Así vamos ahí calando el brasier. O sea, es su segundo negocio, el metro, güey, o sea, no transportar gente, nada más cobrar por hacer una transacción segura, güey. Qué chido, güey, 10 pesitos por cada transacción, muy buena comisión. Sí, güey, sí, se lleva una buena lana ahí entre todas las nenis. Aquí ya has venido al metro de Pino Suárez a comer? Pues a comer como tal, no, porque yo vendía comida, ahorita te lo voy a contar, yo vendía comida por acá, güey. Ya no sabía, güey. Pero, sí, güey. ¿No te había contado? No, güey. No, güey, sí, pues voy a... Pero sí, les voy a enseñar lo que hay de este lado. Va, va, pues vamos, papi, y ahorita ya nos cuentas qué vendías y toda esa cotorrea, pero ya vamos a... Ya mientras comemos, ¿no? Ya estás, güey. Ya con algo en la pasta. Acompáñennos, bandita. Gracias. ¿Está bien de todo, jefe? Eso es todo, papi. Ahí, ya no hay molleja. No, ya no hay molleja. Qué lástima, güey. No, la verdad es que no como molleja nunca, güey. ¿No ve? No, güey. A mí sí me encanta la molleja. ¿Una mollejita? Es que una vez la probé, güey, y no se podía masticar. O sea, como que... Es más difícil, ¿no? Es chicruzona, ¿no? Es como... Pues está rica esa con salsita valentina, chile piquín, limón, sal. No, es que una vez... Me pasó de esas veces que masticas un pellejo y ya está a la mitad y no regresa. Así. Ni se va hacia... Así. Y nunca más le volví a entrar a la mollejita, güey. Pero la de gallina sabe distinta a la de pollo, güey. No, fíjate que un hígado sí me chingaría. ¿Ha llegado? Ah, no ha llegado. No hay menudencia. No hay menudencia. No hay menudencia. Dice, no, ya, mamón. Ay, vamos nosotros, pues. Piernita, jefe, muslo. ¿Sí? Va, va, va. ¿Cabas a pedir cojito? Híjole. Es que... Es llevado el don, ¿eh? Me dijo, una pierna, dijo... Llevadón, llevadón. Una de pelo, dile que quiero una de pelo. Una de copete. No, no. Un cuartito de pechuga, nomás, para empezar la degustación. No, no hay que llevarnos, que me llaman. No, ya, 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 ya. No le escupo a mi plato, güey. Ya hay que llevarnos. No hay que llevarnos, jefe. No se ha sido. No hay que llevarnos, jefe, no se ha sido. No asusté, güey. No asusté. ¿Tú quieres consumir a echar a tu caldito de gallina así? Todo lo que te ponga. Eh, pues, fíjate que por la agrura no le he hecho casi chile, güey. No, güey. No, güey. La agrura, la agrura me chinga. De chile casi no, güey. Me estás haciendo reflexionar sobre mi vida. Ya me cuido bien poquitos, güey. y casi no salgo a correr si yo tuviera mis dos piernas sanas correría todos los días no sé si tú has hecho ejercicio este año me gusta hacer sentir mal a la gente así voy a cantar el cuando era morro la estaba de moda ana gabriela guevara así es cierto yo tenía como 15 16 cuando no como 14 15 si la plata entonces como que inspiró una generación y si va a correr nunca fui así la mamada web pero si corría chido se quiera en la reta de los que tenía buena zancada o sea si en la reta era como de que nada se voy a correr un chingo vale verga no era de los que que mi burla era patearla lejos y correr me imagino que te pega en todos los sentidos pero te pegó exactamente en eso de que era si yo ya no yo ya no corría pero si me pegó en el aspecto de que decía no mames hay gente que se droga hay gente que es culera como que como que te vuelves en un juez vas así en la calle porque no le das a ese pendejo porque si pasa porque llevas una vida bien sana y todo y se siente muy injusto pero ya después dices no wey no tiene nada que ver no te sientas mal con ellos de que a ellos no les pasa nada y que pinche villano que estás convirtiendo y allá con eso ya me alivian el rencor como los cotorros no tuvieron que se acaso actualiza el rival a huevo a huevo mi coquitos es lo que pasa bueno chico vamos a verle ya tenemos a bruna que darle aquí a nuestra carita de gallina vamos a verle ya tenemos todo el servicio de ocho y media de la mañana que era de ocho y hasta las 11 o 12 de la noche a la verga así le chambea duro y tiene relevo usted se rifa todo el día jefe si no se trata de trabajar todo el día como se llama aquí se llama caldos de gallina caldos de gallina los caldos de gallina del metro pino suárez caldos caldo pino suárez hay que decir a la bandita que nos está viendo no jajaja 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 gracias por todo mi don ahí lo saben vengan con el don es chido yo lo guardo de escabula escabula yo voy con una cabuleta cojito y vamos a seguirle en los otros me gusta así ah si también wey y vamos a seguir a la comedora cojito que es tantosa Vamos a las gorditas y ahí a las garnachas. Vamos para allá. ¿Me puedo llevar la sobra que te lo traigo el casco? Sí. Va. No, hay variedad aquí, cojito, ¿eh? Ya llegamos a lo chido, buenas. ¿Nos podemos sentar aquí? Sí. ¿No vino Leo? No, es el patrón, ¿eh? No vino. Güey, es un niño. Es el nombre de su chavo, ¿eh? Sí, es el nombre de mi chavo, güey. Se acostumbra, se acostumbra. Un puesto a tu nombre, güey, te drogas, güey. Para que agradezca su sujeto, ¿no, man? Me hubiera puesto Géminis, ¿no? El día que naciste con una mamá así. Sí, no mames. Le puse a mi puesto tu nombre, güey. Y me gritas, güey. Madrita, ¿qué es lo especial de la casa? Lo chingón. ¿Cómo ves, mis anuchingados, Michi y Michi? Un campechanito, sí. Va, un campechano. ¿Tú, cojito, qué te chingas? Yo voy a querer gordita así de comal, ¿no? No tan fritas. Gordita con quesillo. ¿Qué habíamos dicho sobre los putos, güey? Ah, sí. ¡Échale más grasa! ¡Échale más grasa! ¡Échale más grasa! Oiga, ¿su baño? No, no hay baño. ¡Guata madre, güey! ¿Dónde puede uno ir a...? Una firma, me ha echado ahí del refri, detrás del refri. Me ha echado una firma, ¿no? No. No. Igual le dice en serio al pendejo. No, 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 mamá me sigue. Tiene cara de que se ha ameado atrás de un refri. Un güey que se ve así se ha ameado atrás de un refri de Coca-Cola. ¡Huevo! ¡Eso! ¡Gracias! Muy bien preparada. ¡A huevo, perros! ¡Sí! ¡Huevo! Y vamos a seguir caminando. Este tour es corto porque pues soy cojo, entonces aquí luego luego. ¡Buenas, buenas! De la tierra al mar, ¿no, mi cojito? ¿Tienes plato chico para un caldo de camarón? Sí. El de al lado, el más chico. Bueno, sí, a ver, dame uno chico. Un chiquillo, ¿de qué? ¿Quieres? ¿Caldo? De caldo de camarón. Eh, hace rato que dijiste pescadillas, güey, me antojaste, güey. ¿Tienes pescadillas, carnal? No. Puta, güey. Me llamo el puto chanfle, güey. No te apures, carnal. Me llamo el chanfle. Este, ¿filetitos? A ver, échame un par, carnal. ¿Tú, mis santos? Igual un filetito. Dos y uno en otro plato, por favor, carnal. ¿Es puro camaroncito? Sí, camarón pelado. Medio hueva estar pelando el camarón. No me la pelo. Pa' pelar un camarón. No me la pelo. No me la pelo. No me la pelo. No me la pelo. ¡Barras, barras! ¿Quién es el asesino? Echamelo. Yari, te conté que yo trabajaba aquí, güey. Ah, sí es cierto, güey. Yo vendía comidas, güey, a los puestos ambulantes. Ajá. Hace... Como este tipo, pero hasta días que estaban allá en la otra calle. Hasta colegidora. Hace veinte años casi, güey. ¿Te acuerdas de cómo dabas la comida, corrida? Sí, costaba de a cuarenta baros, güey. No, como treinta y cinco. Con tu agua y todo. Agua. La agua viene transparente de a madres, güey. No, güey. Las hacía yo bien chingonas. Me tocaba... Yo tenía que llegar temprano a cocinar y hacía... No, mami, también guisabas, güey. No. Bueno, había cocinera, pero yo tenía... Yo era como el pinche, güey. Ajá. Entonces la cocinera decía... Lávate esto. Y en chinga... Pélate estas zanahorias, este... Estas papas. Yo panizaba las milanesas, las pechugas. Sí, el trabajo... Toda la chamba, güey. Este... Pesado, ¿no? Que lo que no le gusta hacer era... Sí, la pinche mano. La mano ahí toda... Estaba llena de pan, güey. ¿Eras de los que aplanaban con un envase de coca así? No, no, no. Con la pinche mano, güey. Así... Ahí está la pinche pechuga. Sí, güey. Me tocaba hacer todo eso y hubo una vez... Que mi jefa rompió el récord porque mi jefa trabajaba ahí. Ajá. Ella era la que iba... Levantaba el pedido, les decía a todos... Eh, qué pedo. Ah, güey, güey. Hoy hay... Este... Chicharrón de salsa verde, pechuga empanizada. Estaba más fresón en su chamba, ¿no? No llegaba acá. No, porque también se rifaba la entregada, güey. Ah, ¿no entregabas tú, güey? Es que eran varios escuadrones. Porque una vez vendió 200 comidas, güey. No mames, güey. 200 comidas y no sabes la putiza que es porque... Hay gente que no camina, güey. Y tú estás así con un bote aquí, un bote con aguas. Cargue, cargue, güey. Y la charola así, güey. Doscientas comidas es un putero, güey. Sí, sí, güey. Yo no trabajaba, güey. ¿Sabes quiénes eran las morras que vendían un putero? Las que todos se querían coger, güey. Estás diciendo... Ya nada más te doy el dato que estaba ahí. Estás diciendo que tal es mi jefa. No, o sea, no. Se la querían. Se la querían, güey. Se la querían. La verdad es que mi jefa sí era atractiva, güey. Todavía es una señora guapa. Pudo haber influido en la venta de esas 200 comidas. Y la neta sí. Pues es muy buen récord, güey. Era la menos gorda, la verdad. Eso sí, eso sí es cierto, güey. Tienes razón, güey. Ángelo. Era la menos gorda. Pero, güey, señorita mamá del cojo, no dames. Buen récord, güey. Alto récord, güey. No, sí, mamón, güey. Y tú, güey, ¿tu récord? Pues es que ella era la que las vendía y yo las entregaba. Ella sí traía un carrito y yo tenía que entregar unas. Porque trazábamos rutas, güey, así de que no. A este puesto va a ser más difícil entregarle y así. Y anotaba así como puras palabras clave. Así decía, como llaveros. Entonces ahí me tienes de pendejo así. ¿Algún pendejo de estos? No es de llavero. Y entonces llegaba y órale ahí están. Ah, güey. No mames, es un chingo, güey. Estuvo cagado. ¿Y cuánto tiempo estuviste jalando, güey? Como todas las vacaciones que tenía en la escuela. ¿Qué es secundaria? Sí, entre la secu y la prepa. Entonces yo creo que han de haber sido como tres añitos de vacaciones de agosto y vacaciones de septiembre. Cambiando. ¿Y alguien te toma actualmente de ahí de ese jale? ¿Quién sabe? Pero sí tenía morras de aquel entonces, sí. Uf, es que te ves proveedor, güey. Traes atrás. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué te dejo? La pirámide alimenticia está más arriba. Un escalón arriba. Que allá. Chile, güey. Te ves proveedor y entonces se les activa un pedo así, como en el instinto animal. Y dice, ay, este me trae la comida. Sí, güey, de ir a caldear ahí abajo de las bodegas. Ay, güey, güey. Y entonces sus besotes y todo. Y ya saben que la chica del centro es atractiva. Sí, sí, sí. Tiene su sello de barrio, pero es atractiva, ¿no? Pero es atractiva, güey. Sí, sí, sí. Me tocó mucha suerte. No mames. De la verdad que me acuerdo. Todavía no, 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 no mataba, no mataba todavía, pero sí, sí era de besitos y todo. Sí, güey. Oye, llegas bien pegajosa al cantón. Sí, o sea, bien pegajosa. Muchos calzones ahí como si les hubiera caído resistor y llegado a la casa, pero sí. Ah, güey, güey. No, pero sí estuviste un buen rato, entonces sí conoces chido la zona. Sí, el barrio sí, no. A mí todo el centro te lo domino. O sea, desde este lado. ¿Qué pasa, profe? El centro te lo manejo, el centro te lo acaricio. ¿Qué quieres? Pero, pues, de este lado que es Veneziano Carranza, Corregidora. Casi me paraste de culo que conocías las calles así, por ejemplo. República de Uruguay, El Salvador, que están por acá. Hasta allá está Santo Domingo. Mi papá trabajaba en Santo Domingo. No, güey, ya está bien hasta arriba, güey. República de Cuba, este, Donceles. Moneda, esas normales, ¿no? Pues sí, todas esas calles te las manejo, güey. Ah, güey, qué chido. No, así te las sabes aquí. Qué chido el barrio, güey. Ya se tembló tu caldito como, perdóname. Sí, pero estuvo chida la plática. Perdóname, pero esto es la buena de la plática, es muy buena, güey. Aquí lo vamos a continuar el cojito y yo en este tour gastronómico. Ya cae, mis santos, pero este va para el cantó, ¿no? Chido, güey. Ahorita, sí. Se está grabando en enero y el limón está. El limón está claro, güey. La neta, el cojito está sacando la casta, la va armar esta. Ella no dice que sí, le caben los dos negocios que vienen. Y ya vimos unos de canastita que están por acá arriba y dices que doriloco. Doriloco, un doriloco. La vamos a armar. Yo, la neta, le tenía poca fe. Pensé que ibas a... Cuando empezaste, ¿qué? No, que sin gracia. Que sin gracia. Te tienes que dosificar, güey. Yo corría, acuérdate, güey. Yo sé, yo sé este pedo, güey. Yo lo sé. Yo eres el cuerpo humano, güey. Yo eres el cuerpo humano, güey. A huevo, güey. Yo sé cómo es esto. Carrera larga, carrera corta, güey. Si fuera así como reto de comer un chingo, pues ya es otro tiempo. Otro tiempo, güey. Otra estrategia, ¿no, güey? No acabas de parar de culo. Acabo de chingarme. Caldo de gallina. Gordita. Completa, eh. Completa, güey. No, de que, ay, hermanita, te doy la licencia. Nada. Nada. ¿De carnelita me ayudas? No. Y se come todo, chingada. Al huevo. Y ahora estaba por el camarón, chingada. Me hubiera gustado tener una cámara aquí conmigo y grabar la felicidad del Santos cuando salió esta chingada, güey. ¿Este algo que le quieras decir a la banda, carnalito, que nos está viendo? No, pues, ¿qué fue? Hoy tuve suerte porque soy horafeliciano desde hace años. Chingada, güey. Y también, ¿no se me vio la cara de Erasmo Catarina? Eso es todo, carnal. Pura gente color cartón. Me encantó además de chingar. ¿Qué, papi? Ah, gracias. Estoy trabajando, hermano. Gracias, papito, güey. Te arrepaste, güey. Muchas gracias, Candy Hawk. Estoy muy bien, güey. Muchas gracias, mi canal. Cuídate, güey. Éxito. Vamos a los tajitos de canasta. La siguiente parada. Ya nada más hay dos, me chungo. Ya. Nada más dos para que no digan que soy un pinche aborazón. No come cuando hay. Al huevo. Cámara. Siguiente parada, tacos de canasta, mis Santos. Aquí hemos llegado al último negocio de comida. Los tacos de canasta. O tacos de cubeta, más bien, ¿no? ¿Qué onda, mi carnal? ¿Todavía? ¿Todavía, carnal? Sí. ¿De qué hay, carajo? No. Ah, cinco tacos. A ver, dame cinco, carnal, por favor. Yo, uno de chicharrón. Échatelo cinco, güey. No, güey, no. ¿Ya no? Bueno, sí están chiquitos. Sí, cinco, güey. Sí, la armo. Ah, no seas mamá, güey. Mi propósito de año nuevo era cuidarme, güey. Y lo primero que hago... Bien pronto, bien pronto valió, verga. Te van a acabar el primer mes. Está chido este botanero, ¿no? Este taquito de canasta. ¿No le echas salsa tampoco, güey? No me echas, güey. Estoy bien triste en tu plato, güey. También la salsa. El chile, sí, güey. ¿Para qué tengo que dar a mí? No mames, Lalo. ¿Qué es que sí te vas? ¿Te vas a arrepentir de haber venido, güey? Eh... No, no creo que no. Pero sí estás comiendo más de lo normal, güey. Solo vente si nos asalten o algo así, güey. Ahí sí vas a arrepentir. Sí, güey. Ahí sí. Me parece acabando que compramos algo que nos guste de todos los puestos que hay aquí. Ah, chunga. ¿Qué debe de tener un buen bastón, güey? O de cómo... Dígate, algo para... Para futuros cojos que estén ahí tranquilos. ¿Tranquilos? Futuros cojos. Futuros cojos. Gente que maneja peda y que pronto se va a quedar coja. Tienen que saber que algo que debes buscar en un bastón, la comodidad del agarre. Esto, esto debe ser cómodo a la mano. ¿Ah, sí? ¿Qué materiales se puede tocar? Este es de plástico. Ajá. No, si está... Plástico y aluminio. Este se puede estirar. Tiene que quedarte aquí a la altura. Tal vez está un poco alto, pero tiene que ser... ¿Cuál es la altura ideal, güey? Sí. Tantito más abajo, si quieres saberlo, lo adapto. Mira. Ah, no me hagas eso. No me hagas aquí. Vale, verga. No me hagas. Perdón, güey. Aquí para que ya no lo venda. Ah, sí. Como por ahí está bien. No, ni empujando mi copa. Sí, sí, sí. Eso. Ya tenemos otro nuevo. Y que, pues, que esté macizo. Que no esté chueco. Que no se pandee. Su gomita abajo es importante también. Gomita, mira, gomita. Todavía tiene vida. Media vida. Vendo Bastón tiene media vida. Papeles en regla. Todos papeles en regla. ¿Y qué más te regalan la banda aparte de...? ¿Qué es lo que más te regalan? Por las anécdotas de la hora feliz. Gallinas. ¿Gallinas, gallinas? No, bueno, peluches. Peluches, gallinas. ¿No me hagas una gallina, sí? Estaría bien vera que llegan con una gallina. Cosas de Rick y Morty. Algunas cosas de videojuegos me han regalado. Y, pues, ya en general... La bandita es bien chida, ¿no? Como que se preocupa acá por... Sí, por lo... Si ponen atención a lo que... En lo que dices. La neta, sí. El público sí se pasa de lanza de chido. Son bien chidos. También su comodidad es bien poca madre, ¿no, güey? Pero de verdad, feliz. Sí, de verdad. Son bien chidas. Ellos la felicianos aquí viéndonos. Saludotes acá. Hay un grupo que son... Sí son chingativos ahí en redes. ¿Tóxicos, güey? Pero también la mayoría son chidos. O sea, cuando hemos pedido ayuda para apoyar a la viejita... Eso de la viejita estuvo bien verga, güey. Sí, de las cosas que vi dije... No me dames, agarifándome estos putos, güey. Está mal que lo digas. Dimos juguetes en... El 6 de enero. ¿Este año o cuándo? Este año. En el canal de... De Nesa. O sea, no es un canal de YouTube, sino en el canal. Suscríbanse al canal de Nesa. Hay mucha gente suscrita ahí, pero la neta... No la pasa bien, eh. Es que estar en ese canal... No la pasa chido, güey. No, güey. Si está culero porque, pues, estás expuesto a... Condiciones no tan... Este, chidas de salubridad. Ay, ya. Porque, pues, pasa toda la... Toda la cagada, ¿no? Toda la cagada, güey. Chale. Y fuimos y dejamos ahí. Es la bandita bien agradecida, ¿no? Sí, güey. Bien contentos y todo. ¿Lloraste? Me veo que sí te dan ganas de llorar. Pues sí dan ganas de llorar. Yo lo que le digo al tío Robert es que me dan ganas... O lo que quisiera inspirar es que los morrillos digan... Ah, no mames, un día vinieron unos güeyes a alivianar. Pues le voy a chingar un chingo para ser yo el que aliviane en el futuro, güey. Que sea verdad ustedes morros que se han tirado en ese chip, ¿no? Sí, porque... Que no sea como un... Ah, no hay pedo. Tarde o temprano nos traen. A huevos, sí. Que no se conformen, ¿no? Sí, güey. Que sea al contrario. Que te reclamen cuando no vayas, ¿no? Oiganme, pendejo, sigo siendo pobre. Ya, porque... Deme regalos, pendejo. No, 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 al contrario. Que sea como, ah, qué chido. Está bien verga, güey. Hubo una banda que... Que inspiró y... Pues eso, ojalá se repita, o sea... A todas maneras. A mí me gustaría hacer eso algún día, güey. Sí, güey. No, pues te invitamos al siguiente año. Va, va, va. Y vamos a ir a un barrio. Pero yo no les entregaré. Yo no pongo dinero, yo no les entregaré. Sí. Fíjala bien, yo era así. Sí, yo, yo conmigo. Me grabó mi video y ahí... Tómame foto, Santos. Eh, niño. Eh, era broma. Ya salió el video. Sí, güey. Ah, está bien verga eso, güey. Va, va a estar chido organizarnos y armar algo así, güey. Dos, tres barrios, ¿no? Que se arme. Está chingón. Vamos por la última parada. Oriloco. Llegamos al momento estelar. Vamos a los orilocos, güey. También es parte del tour, ¿no? Sí, güey. Sí, entra. O sea, también la pagas tú, ¿no? Es lo que quiero decir. Tú la pagas ese güey, ¿no? O sea... Entra. Entra bien, chicos. Esa que escogiste se ve chida. A ver, ¿qué más tienes, Manix? Sí, la de presita, güey. Se veía chida. Hay una lona aquí grande. No sé si la quiera leer. No sé si la quiera leer, joven. En la que... Todos los pendejos preguntaban e imprimían. Si no saben leer ahí imágenes también, güey. Ahí me he hecho una chiquilla, Manix. ¿Esta de qué es? Una de esas chiquillas. Por favor, Manix. Última parada los orilocos, May. A ver, güey. Aquí los taquitos están de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. 5 por 10 baros. Bien chingones. Bien ricos. Tu bocina casi inició, May. Pero... Ahí está, ¿no? Está presente. Sale, carnal. Qué chido, güey. Güey, me siento muy mal de que el COVID... Hasta los pantalones están entubados. Debido al COVID. Mejor forma de México, amigo. Estoy bien triste, güey. Tengo un pantalón entubado. ¿Y un entubado en mi pantalón? Un entubado en mi pantalón, güey. Está bien culado. Es como los de a 10. ¿Cuáles son los de a 10, Mayita? Oh, mira mis atos. Está chido, ¿no? No, sí. Para el postre. Personal, güey. Para el postre. A mí da unos de Dorito Rojo, por favor. Tú, papi. Yo también, yo también. El Nacho, Dorito Nacho. Da gusto, te voy a encontrar cosas de a 10 pesos, güey. Esto en un palenque ahí de grupo firme te lo venden en 600 baros, güey. Sí, güey. Por aquí en 10 pesitos, güey. 10 baritos, güey. No mames, qué chido, güey. La verdad. ¿Es fantástico el Doriloco o pocas veces lo consumes, güey? A mí me gusta, güey. Sí, güey. Porque lograron convertir comida no sana en comida sana. Es una ensaladita. O sea, ¿quieres ensalada, güey? O sea, tiene todos los... El cargobate tampoco es tan malo, ¿sí? No. Tiene varios grupos. Tiene proteína. ¿De qué? Les hago un chingo este, güey. A todas las cosas. Esto es tu proteína, güey. Ahí la... Un cuerito. Un cuerito. Un cuerito. Baja la toma si quieres para qué. Tu salsita, todo, no. Uf. Esto sí, ha de ser saludable en algún lado. Al menos la mitad de lo que está ahí es saludable. Sí, güey. Es que los dios de África quisieran esto, güey. Mételo, güey. No preguntes. No, mames. Se ven bien preparados, carnal. A la neta, güey. Están mejor preparados que nuestro gobierno. Maldito, güey. ¡Mucho gobierno, puto! Estamos en lo que yo creo... Los... Ricos Dorilocos. Los Dorilocos. Y creo que son de los más baratos que existen en la actualidad, mi cojito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vienen con el empaque pequeño del Dorito Nacho. Ajá. Pero chingones, la verdad, eh. Están muy, muy ricos, la neta, güey. Un grifado de la comadre se pone aquí hasta las 8 de la noche. Desde las 11, ¿verdad? Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, güey. Y tiene que venir, güey, porque es muy buena botana. Es la más saludable que me encontré aquí. Y aparte, güey, tiene muy buen precio, mi comadre. Y se pone a muy buena hora, güey. Porque el de los calos de gallina está desde las 5 de la mañana, ¿no? ¿De qué hora dijo? Bien temprano, ¿no? Sí, güey. Es un Doriloco a las 6, güey. A la hora que se te antoja un Doriloco. Ay, ya estoy ayuné. 11 de la mañana a 8 de la noche. Buen horario. Muy rifado, güey. Ya sabe mi comadre y con todo el certificado de humedad, mami. Mira, 10 pechoreques. Pues para continuar con una tradición tianguista, mi cojito, ¿qué te parece? Mientras degustamos estos Dorilocos. Echamos un rol por aquí a ver qué nos compramos de todo lo que venden. Hacer nuestras compras. Por ejemplo, ya había algo ahí para el Santos que ahorita no trae este... No trae tripién y estabilizador. Ahí va a ir varios de Santos, güey. Ahí había varios. Vamos a ver qué danza. ¿Tú como de qué traes ganas mi cojito de comprar? Sí, sí andaba buscando un cable, pero... De los de plug. Ah, vamos a buscarlo. Aquí lo vamos a hallar seguro, güey. ¿Vende cable plug de audio o no? Eh, no. No, carnal. Gracias, canijo. Nada, nada. Me apañó, güey. Mira, se me va a llevar un paquete de cubrebocas. Sí, güey, güey. Sí, güey. ¿Del mixto de colores o del clásico? Yo creo que sí, el mixto. Ah, échame una de caja de negros, por favor. Siempre hace falta. Estas mamadas se pierden o... Sí, güey, siempre. Para traerla ahí luego en el coche o algo así. Se emputaron el craneado grabando, güey, que estaba jugando baraja. El que iba perdiendo, estoy seguro. El que iba perdiendo, güey. Y te dice, no tienes derecho de grabar, pero vende pantalones Nike, que no son Nike, güey. Y juega baraja de su puesto. Se está rompiendo mal la regla este, güey, que nosotros, güey. Oye, oye. Me cogí todo antes de concluir. Quiero agradecerte por venir a este tour. No, al contrario, gracias. Te la pasé muy verga, güey. Estuvo bien chido. Muchas gracias. Gracias, carnal. Pues siempre, siempre me has caído muy bien. Qué chido que podamos seguir chambeando en... Yo te vi de tus primeros días. Sí, güey. Mírate ahora qué cabrón eres. Fuiste de las primeras personas que me invitó a abrir el show. Nace una vez como que no te latió. No, sí. Porque no hace una vez ya me volviste. No, sí. Nada más que ya... Luego ya ni llevo abridor y así, porque luego es un pedo, güey. Luego llegan bien fodongos. Llegan de paso a los shows privados. Sí, güey. No, no es cierto, no. Muy contento, güey. Me la pasé muy bien, comí chingón y todo. Te lo discutiste, güey. Muchas gracias, güey. Ah, pues así era, papi. Sí, gracias, gracias, güey. Aunque no grabemos, a ver que ya nos vemos para cotorrear. ¡Órale! Sí, güey. Fíjate que los convidentes ya no se ven para cotorrear. Sí, güey. Nada más para grabar, güey. Nada más para grabar, güey. Y está culado porque el chile, o sea, está bien también verse para grabar. Pero los cotorreos están bien vergas, güey. Sí, güey. Los cotorreos entre cómicos están bien chingones. Se perdió esa bonita costumbre ya. Solo si te veo es para grabar. Pero creo que ningún humano, mi cojo, ya... O sea, como que... Ya, ya no se quieren. Sí, ya casi no... Ah, es que hubo un virus mortal. Ajá, güey. Por algo así. Ah. Sí, güey. Pero pues mira, ya vacunados y ya todo, ya hay que vernos. A ver que sí, mi cojito. A ver que ya nos volvemos a topar. ¿Qué te pareció este tour gastronómico? ¿Qué fue tu comida favorita, güey? Eh... La verdad, el caldo de camarón estaba... Ah, sí, ¿verdad? O sea, de esas veces que hasta da coraje que me quede tan lejos, güey. Ajá, que sí. Vale verga, voy a tener que ir hasta allá por un caldo de camarón. A Pino Suárez, vale verga. Sí, vale verga. Pero sí, sí, sí lo valió. Sí lo valió. Y mención honorífica para el caldo de gallina. Muy bien. Del copete. Sí, sí, el copete. Salud al copete, güey. Compita. Se cortó la banda ese, güey, porque se cortó más banda, güey. De ahí empezó todo. También, yo creo que hasta arriba el caldo de camarón, luego el de gallina, después la gordita y al final... Ya los tacos. El taco de canasta. Sí. Aunque mi doriloco también, eh. Sí, yo creo que me quedo con los dorilocos por el precio, May. Ajá. Ni porque no le echan tanta mamada como de otros lados, güey. Lo que es, güey. Su... 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 Su dorito, su cacahuate, su perito. Exacto, lo que debe llevar. Vámonos. Con eso. Estuvo muy chido. Eh, mi cojito, ya está a punto de regresar la hora feliz. Se fueron por más de un mes, poquito más de un mes. Sí, un mes. Un mes completo, sí. Pues sí, es que, este... Pues la verdad, somos de los más longevos, que sigue al aire. ¿Sí son el primero, güey, o el chile? No, el... El super show. El abuelo de todos es el super show. Pero lo habían dejado de hacer y la hora feliz... Fueron el primero constante, se podría decir. Constante, sí, de que... Pues vamos a cumplir cinco años este abril. No más. ¿Me vas a hacer algo? Sí, sí, sí. Pues va, hay que echar desmadre. Nos mama el desmadre. Ah, güey, güey, también. Apenas vi que hicieron su posada, güey. Hemos posada, güey. ¿Qué tal su posada, güey? Fue aquí cerca, de hecho, se puso mamón, güey, eh. La banda se descolgó, estuvieron bailando, cantando. Fuimos DJs, el tío Robert y yo. Y hubo más DJs, este... Rosa Pistola y el... Ajá. El Habano, este... Ah, el Habano yo le iba a ver cuando estaba morro, güey. ¿Ah, sí? ¿A poco está viejo ese, güey? ¿A poco está viejo ese, güey? Cuatro monas se metió, güey. ¿Es el que canta esa, no? Sí, 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 creo que sí. Yo lo fui a ver una vez en vivo, güey. Sí, güey. Estuvo tocando ese, güey. Ponchito, piñata... Todo estuvo muy chingón, güey. De huevos, güey. Qué chido. Sí, sí. Entonces, pues, afortunadamente la gente nos sigue a lo que le demos. Que, pues, siempre tratando de que sea calidad. En todas sus mamadas los acompaña la banda. Está chido, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, tratamos de que siempre haya calidad. Eso sí, es importante. Y siguen live, siguen varias cosas que se pueden hacer. Cato de la madre. Especial, piensas que sea pronto, ¿no? Sí, güey. ¿Sí? Tengo que grabar en Chimal. Voy a grabar en Chimal. Esa es una primicia que no he dicho ni en la hora, please, güey. Voy a grabarlo en Chimal. Allá hay un teatro que se llama Acolmixtli, güey. Las plataformas nada más hacen güeyes, ni suben nada. Tu canal es el que te hizo famoso, papi. Porque no le agradeces si lo subes ayer. La neta sí, güey. Uno está así aspirando, así de que, ay, ojalá me hablen de Netflix hoy. Hasta contesto todas las llamadas de qué tal que es. De números desconocidos. ¿Será el señor Netflix hoy? Hola, le ofrezco una tarjeta. Ah, no es el señor Netflix. Ah, qué chido, güey, que lo vas a grabar ahí, güey. Espero poderle caer allá, güey. Dale, te invito. Vamos. Ir a ver acá el evento. Se ve que está chingón y tu show siempre está bien poca madre, güey. Qué honor, güey. Te la rifas bien, machín. Muchas gracias, güey. Lo mismo digo de aquí para allá. Muchas gracias, carnal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como se ve, Conrad. Que la banda llena de pura comida, güey. Como en la secu, güey. Ya la vamos de pura comida, güey. Ah, ok. Quiero decir a la bandita de aquí, color cartón, que nos vean en nuestro canal. Que sigan apoyando proyectos de la banda que es real, ¿no? Como Lalito, Lizarrarás, que es el barrio real. No como lo pintan ahí el Vítor y así. Sino que sí es banda de veras. Sigan apoyando proyectos que nos estamos apoyando entre el color cartón. A huevo que sí. Ahí nos estamos haciendo paro. Y pues a donde tope, güey. Hay que seguir creando. A huevo, carnal. Qué chido. Gracias por venir, güey. Espero ser el primero de muchos que salgas aquí en el canal. Ahí estamos. Cuídense, bandita. Ya se la saben. Síganle echando el certificado de humildad. Síganle como feliz. Vean todo su contenido. Sigan bien este canal. Suscríbanse y toquenme la campana para que les active las notificaciones. Y nosotros vamos a seguir aquí viviendo este sueño llamado Pino Suárez, güey. Un sueño llamado Dorilocos de a diez. Sí, güey. Qué gusto, güey, amiga. Tal vez de a diez. Gracias por ver el video.